...más ruta fanática. Y llegamos a la mejor discoteca de Serra del Pasco, chicos. Eifer Disco Premium, donde vas a poder bailar y tomar los mejores tragos. Así que compérenme porque estamos de juerga. Y seguimos bailando en discoteca Eifer. Mira qué linda esta juerga. Pero nos encontramos con el administrador, el señor Herfer. La juerga del Pasco es Eifer, definitivamente. Todos los días de semana estamos presentando shows en vivo, cantantes, shows, grupos, bailarinas, de todo, de todo. Cuéntanos, Herber, ¿qué tal son los tragos acá? Definitivamente un Eifer. No se deben ir de aquí sin probar un Eifer y un Encanto Minero. Bueno, Herber, cuéntanos. En redes sociales, ¿cómo nos encontramos en Facebook y en Instagram? En Facebook nos encuentran como Eifer Carroquia Disco Premium y en Instagram Eifer Disco Premium. Y si queremos llegar acá, ¿cuál es la dirección? Avenida Minero San Juan, Yanacancha, Serra del Pasco. Ya saben, muchachos, la mejor juega, discoteca Eifer. Así que nos vamos, ¿ah? Nos vamos, vámonos.